La actriz y el bailarín forman parte de la película El rey de todo el mundo, dirigida por Carlos Saura. Ana de la Reguera trabajará bajo la dirección de Carlos Saura. Luis Ortiz, el primer bailarín Isaac Hernández, ha dado un paso más en su carrera. Ahora quedará inmortalizado en cine gracias a su primera película El rey de todo el mundo, dirigida por el cineasta español Carlos Saura y en la que comparte créditos con Ana de la Reguera y Manu García Rulfo. En la peli lo veremos bailar y es posible que también a sus compañeros o al menos eso pensamos gracias a una story compartida en Instagram por De la Reguera. En el vídeo se ve a Isaac en una típica barra de ballet, vestido con pantalones de ejercicio y zapatillas, mientras enseña a Manu algunos básicos de esta disciplina artística. En las imágenes se ve a Isaac, mostrándole qué postura debe tener, concretamente la primera posición, y la manera correcta de elevar una pierna, que Manu logra a medias. Aunque el rey de todo el mundo se había anunciado en 2017, es hasta ahora que ha iniciado su rodaje. La filmación se está llevando a cabo en Guadalajara, concretamente en el conjunto Santander de Artes Escénicas, hasta donde se han desplazado actores y bailarín para participar en ella. Porque con trabajo, pasión y dedicación los sueños se hacen realidad. Hoy empezamos El Rey de Todo el Mundo, una película en la que llevamos trabajando muy duro y... Con mucho amor, casi dos años y la primera que tengo el honor de producir junto a Eusebio Pacha. Gracias a cada una de las... Personas que habéis hecho posibles y al increíble equipo que tenemos el lujo de tener en set, escribió Ana Saura, hija del cineasta. Este es... El primer proyecto cinematográfico de Isaac Hernández, lo que ha causado gran expectativa entre sus seguidores. Si actúas como bailas será todo un éxito, le han escrito sus followers. Al igual que sus compatriotas, esta será también la primera vez que los tres trabajen bajo las órdenes de Carlos Saura. Conocido por escribir y dirigir películas en las que la música y el baile están totalmente mezclados como el caso de Amor Brujo, Salomé, A.E.S.I. Como el documental Flamenco, Flamenco, entre muchos otros proyectos. Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más. Ana de la Reguera Isaac Hernández Expansión LS Político quien manufactura...